¿Eh? Hola, Maite. Dicen que a las 5 y 10, ¿entendrán? Dicen que a las 5 y 10. No, dicen que a las 5. Ya vamos a arrancar. ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Ya son las 5 y 1. Ya empezamos, niños. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Conversemos con el Quijote. Soy Luis Carlos Carreño Niño. Estudio segundo de primaria. Tengo 7 años y vivo en la ciudad de Bogotá. Saludo a mis compañeros y a nuestro invitado muy especial. Francisco Vera líder ambientalista. Sigue, Maite. Sigue, Maite. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Maite Barrera. Tengo 11 años. Estoy en grado quinto y estudio en el colegio de la Granada de Tunja y vivo en Tunja. Muchas gracias. Sigue, Gabriela. Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Rodríguez. Tengo 11 años. Vivo en Mesitas del colegio en un pueblito que queda como a una hora de Bogotá. Estuvo en el estudio en el colegio departamental en grado sexto y quería darle la bienvenida a Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes. Francisco, sigues tú. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Es un gusto acompañarlos porque les digo que para mí es muy importante se los digo realmente desde el corazón poderlos conocer y poder compartir una situación así sea cortico o largo con ustedes porque para mí siempre va a ser un gusto poder estar con ustedes como se encuentran todos. Habla, gracias. Yo estoy aplicando las tres R en mi casa y una es R es reciclar reducir y reutilizar. Por ejemplo con los con los que que trae el papel higiénico hemos hecho estos corta colores y las la pices y me han sido muy útiles para organizar organizar también en botellas de agua tengo maticas sembradas esto nos ayuda a reutilizar y a cuidar el medio ambiente que más debemos hacer francisco los niños para conservar el medio ambiente y lo que me acabas de decir está toda una respuesta pero creo que también yo le agregaría una pequeña cosita que es el consumo ético por ejemplo el consumo es de nuestro corazón básicamente y nuestra conciencia y nuestro corazón pues hablan de que debemos consumir por ejemplo no solo es el único ejemplo del del carne del plástico o también el del el champús a veces nosotros consumimos champús que vienen deseados en animales entonces para no consumirlos y para consumirlos de la conciencia y el corazón asumiendo las consecuencias debemos informarnos primero del producto debemos conocer qué es lo que estamos consumiendo debemos así mismo sabe si esto que consumimos viene de una exportación hacia las mujeres hacia los niños por horarios bastante extensos bastante largos precarios como lo quieran llamar ustedes pero de ello creo que podemos sacar una gran idea para la conservación y preservación de la vida del ambiente de los animales y nuestra misma vida del territorio así mismo pero yo creo que eso sería entonces te recomendaría sigue Maite bueno la primera pregunta es más fuerte Maite que casi no escuchamos maite es que no se escucha escucharse Maite es que creo que tienes el teléfono en tu mano y estás cubriendo el audio parte por el medio ambiente y la naturaleza que otras cosas te apasiona bueno bueno pues parte de eso a mí desde pequeño siempre me ha apasionado muchísimo digamos un activismo en defensa de la vida de todas las manifestaciones es decir que no creo que se especializan en lo ambiental y en la defensa del territorio el agua los ecosistemas el páramo por ejemplo pero es mucho más integral es decir que aquí pues yo creo que me tiene apasionado sectores causas sociales muchas así también poblacionales de productos de plantar digamos todo un modelo que nos ha llevado a crear muchas expresiones que al final hace mismo han sido que hoy han desatado muchos problemáticos en nuestra sociedad como ya muchos lo hemos escuchado en tanto el racismo el estesismo el machismo muchas expresiones más pero para digamos estar en términos más entendibles creo que podríamos hablar de que una de las cosas que es alejar al medio ambiente podría ser esa visión bien es decir esa visión que siempre ponga la vida por encima de cualquier cosa de nosotros mismos de los seres humanos del dinero de la plata también como que eran hacer referencia pero yo creo que es algo muy fundamental y esa es una de las cosas que me apasiona y en actividades diarias en actividades cotidianas me gusta dibujar caricaturas me gusta a escribir columnista o a veces escritos para columnas de opinión digamos también si columnista tiene que a veces hago mis cosas con las redes sociales ya subo o también por ejemplo antes de la pandemia pues me gustaba hacer deporte nadar estar en cicla también por ejemplo está muy presente aquí en mi vida cotidiana la lectura el amor hacia la lectura que es algo muy importante puede generarnos curiosidad por esas lecturas que a veces hacemos yo tenía una pregunta Francisco ¿cómo te fue en el congreso y hablando entre tanta gente adulta? bueno pues yo creo que fue una experiencia muy hermosa porque yo creo y siempre lo he dicho nosotros debemos empezar a soñar y soñar cuando nosotros hablamos en términos por ejemplo del activismo y en nuestra vida cotidiana nosotros tenemos unas causas que llevamos debidamente tenemos unas luchas tenemos unas ideas unas propuestas tenemos unas creencias y esas creencias pues por supuesto nos impulsan a empezar a soñar cada vez más grande y fue un gran sueño el que cumplí al llegar al congreso de la república fue una experiencia muy hermosa aunque al mismo tiempo digamos se pudo analizar una realidad que es lamentable y digo que es lamentable de esta sociedad que todavía no entendemos el potencial de los niños y las capacidades que se ven reflejadas en las habilidades de los niños no entendemos y mencionamos de pronto las herramientas también que tenemos en nuestra casa y menospreciamos y menoscabamos y no damos acceso con tanta facilidad a estos mecanismos de participación que sí se debía pero esa fue la experiencia fue muy conmovedor ahora un video que ahí nos mandaron de Socha a unos niños papi buenas tardes mi nombre es Laura Yulia Amaya Ojea es estudiante en la institución Escuela Normal Superior de Socha en primer lugar le damos gracias a comunicaciones El Quijote y a Carlos Carreño por darnos la oportunidad de expresar nuestras inquietudes sobre el cuidado del medio ambiente Socha depende del Parque Nacional Natural Pisma con mis compañeros hemos estado muy comprometidos con el cuidado del medio ambiente hace tres años estamos reciclando botellas llantas que ya no se utilizan y tapas las llantas se han utilizado para hacer cercas las botellas se han utilizado para hacer sillas y también como cerca Muy buenas tardes mi nombre es Oscar Julián Miranda Suárez hoy estamos aquí contándole el proyecto que hemos tenido en nuestra escuela con botellas todo lo relacionado con reciclaje con tapas también hemos estado aquí hemos pasado por casas en las cuales hemos visto una cantidad de botellas sorprendentes como 15 o 20 por familia y si aquí en este pueblo en el pueblo de Socha se consume así tantas botellas yo no me puedo imaginar la cantidad que debió haber en una ciudad aquí en nuestra escuela los niños no consumimos comida de paquetes es decir como papas chitos empanadas y otros aquí nosotros hacemos el reemplazo por comidas saludables como onces y refrigerios calientes mi nombre mi nombre es jayde yulia rodillas salvarrací ella quiere hablar sobre el reciclaje recolecto tapas de botellas y de gaseosa y de cepete para hacer mesas y sillas mi nombre es claudia y no es vásquez salvarrací de que otras maneras podemos reciclar para las botellas para no venir al medio ambiente los niños cuidamos el medio ambiente y queremos saber como los adultos nos pueden ayudar lo ideal no es reciclar lo ideal es producir cada día menos francisco que te pareció el video se terminó mira mira me encantó me encantó muchísimo porque cada niño y es interesante cada niño no joven niño y a por eso si muchos jóvenes participaron en el video juntando estos procesos y es lo que necesitamos visibilizar esos procesos esas iniciativas esos liderazgos visibilizar la idea de cada niño básicamente me pareció excelente me gustó mucho lo que dijo al final no recuerdo el nombre disculpen uno de los niños donde él hacía referencia que no es tanto reciclar es dejar de producir y de consumir y por ahora mientras hagamos esa producción y ese consumo para tomar conciencia debemos pero hay que principalmente indicar reducir y acabar en un gran porcentaje en una gran cantidad precisamente esa producción y ese consumo pero me encantó todo el video como niño como niño ambientalista ¿cómo es un día normal tuyo? ¿qué haces Francisco? pues yo ahorita no me he nombrado una de las actividades y muchas de las actividades que tengo me gusta de pronto en algunos momentos dibujar caricaturas me gusta de pronto como ustedes también les gusta jugar videojuegos o ver videos también en YouTube gameplays experiencias son muchas actividades junto también al estudio toda la mañana e incluso por la tarde también le dedico muchísimo tiempo al estudio en el tal estamos finalizando el periodo y me han dejado bastantes trabajos tareas también por supuesto me gusta pues y me apasiona realmente porque ustedes ven que lo hago con felicidad con emoción poder conocer a tantas personas que es algo que me gusta el activismo y pues invista por supuesto en otros espacios junto también al amor hacia la altura también porque pues es un deporte pues en estos momentos y yo creo que tan solo sentarse a ver el paisaje y contemplarlo admirarlo ya está muy hermoso si baite sigue bueno segunda prueba el tema fuerte me cae más fuerte baite que nada se escuche que no entiendo por qué no se escuche como ha sido el acompañamiento de tus papás en el proceso de liderazgo a favor del medio ambiente bueno yo creo que no solo ha sido el de mis papás ha sido el de toda la familia pues obviamente como acá hacen un proceso de acompañamiento de sus padres y los apoyan en sus sueños pues en mis papás también mi familia mi abuela era la que corría detrás de las marchas de los guardianes por la vida cuando iniciamos con ese proceso con seis niños con pancartas por toda billeta con sin megáfono luego hay los mismos sin megáfono sin báfila sin micrófonos y vamos a generar esa conciencia ambiental en la ciudadanía tomándonos espacio de ciencia política de participación ciudadana para podernos que gobiernan cada día que es algo importante que nosotros tenemos un amor importante y ese es un componente de toda la familia mi mamá mi papá el de que yo era pequeño siempre me incendiaron mucho a ese amor por la victoria entonces por ejemplo íbamos a la biblioteca y escogí a los libros entonces el libro que yo fui bien bravo pero ellos me lo leían cuando yo no sabía ver luego pues yo ya me salí por si solo solito y pues así comenzó con ese proceso tan hermoso desde la casa junto a mi tía que siempre fue una gran inspiración también para poder salir a movilizarme precisamente porque esas causas perdón como la defensa de la vida de los animales como las currías de todos como la terromaquia con esas causas antiteorinas específicamente y ese ha sido el proceso de la vida sigue Gabriela bueno mi siguiente pregunta es ¿te ha tocado crecer muy rápido para defender el medio ambiente o sigues jugando como un niño normal y hablando así con amigos jugando siendo niño pues un niño no es ser una persona o un ser que juegue ese para mi no es concepto de niño de pronto a veces en la televisión y las copanas vemos a los niños comprando y es una idea que para mi es muy fea de la sociedad ¿por qué? porque yo creo que cada uno en libre sabes cuando cuando tú haces algo que te llene de felicidad y la niñez está en la felicidad yo no me puedo recibir por la moral de una persona que piense que nos debemos ir a untar las manos llenas de barro ¿no? de pronto yo puedo ser actor yo puedo ser yo por ejemplo voy a dar un ejemplo ¿ustedes saben quién es Ailunmov? ¿no saben? bueno creo que no saben pero Ailunmov es es la primera persona que llegó a tener en el mundo en su poder coerce que tiene muchas empresas básicamente es un emprendedor digamoslo así un empresario digamos aunque no estoy de acuerdo con muchas de sus ideas pues simplemente te pongo el ejemplo los consejeros entonces a programar yo hoy en vez de latir no puedo estar programando porque es algo que me voy a tener y de pronto conocer a personas traer una pantalla es algo que me voy a tener feliz entonces la niñez no simplemente se rige a partir de que una persona ya que sea el niño es jugar y ahora con los demás por supuesto esa es la vida entera pero yo creo que cada uno disfruta la libertad como lo dije y ese concepto de la libertad haciendo lo que ama la libertad no es decir yo me doy de la casa porque si mi chavo cojo la maleta y me voy no la libertad es hacerlo porque me amo porque me apasiona porque me viene de felicidad porque la vida se da minuto a minuto y debemos aprovecharla debemos aprovecharla y disfrutarla con felicidad Francisco una pregunta ¿cuántos años tienes? yo tengo 11 años ¿dónde vives? sí ¿dónde vives? ¿señor? ¿dónde vives? no, pues yo vivo en Cundinamarca Maite sigue Maite bueno mi tercera pregunta ¿cómo alternas tus clases del colegio con el liderazgo por el medio ambiente? bueno ¿cómo alterno mis clases del colegio con el liderazgo mental? no no creo que influya completamente en nada yo creo que pues en realidad le sigo dedicando mucho más tiempo al colegio y es muy importante poder estudiar pero en sí alternarlas es repartir los horarios digamos por las mañanas como lo dije y por las tardes hago las tareas por las mañanas toda la mañana tengo las clases y por el descanso mientras pues me pongo a jugar de pronto si quiero o si quiero le adelantaré mis tareas por ejemplo algún trabajo que me hayan dejado entonces así digamos así yo lo alterno sigue Gabriela bueno yo te quería preguntar si te reúnes como con grupos ambientalistas ambientales como yo y que puedes invitar a ser a los niños y adultos para cuidar el medio ambiente más pues por supuesto a veces articulamos acciones actividades con muchos grupos ambientalistas como 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 en muchas instituciones también la Secretaría de Ambiente de la Patagonia que le dio Libia la Secretaría de Cultura también de allí la Secretaría de Ambiente de la Guardia Nacional de Cunamarca la Universidad de Natalia la Universidad Industrial de Santander la CAR Cortona al Niño pero pues básicamente ese mensaje es para que los niños sigan luchando por sus sueños y que lo hagan con amor por esos sueños que sigan soñando cada vez más grande porque como lo dije cada causa cada sueño cada lucha que llevamos hasta nuestra vida cotidiana pues al final no acabará hasta que no hay un otro sonado entonces básicamente es el mensaje a que sigan y sigan soñando en grande Francisco es que yo te quería contar un proceso eso que hicimos el año pasado aquí en el pueblo el año pasado yo estaba en la escuela Santa Rita con un grupo muy bonito de Quinto desde como dos años duramos siendo niños protectores de peñas blancas y fuimos a peñas blancas fuimos también como a marchas y defendimos fuimos también a Bogotá con nuestra camiseta hay un video en Youtube y quería contarte el hermoso proceso que hicimos aquí ¿y ese proceso sigue activo? pues la profe como nos separamos pidió las camisetas pero yo no se la di y yo aún me sigo sintiendo niña protectora de peñas blancas y sigo protegiendo el ambiente y quiero que mi grupo mi anterior grupo bueno sigamos siendo niños protectores de peñas blancas aunque no seamos compañeros y que sigamos defendiendo el medio ambiente uy de verdad me parece súper chévere muy linda esa historia pero entonces no le entregaste la camisa a la profe y te sigue sintiendo graciosamente protectora de peñas blancas tenemos una gorra tenemos una pañoleta de paso ayudamos también a liberar por suerte el día de mi cumpleaños el año pasado una perezosa que estaba en una jaula la libera la ayudamos a liberar bueno se quedaron en mi fiesta pero logramos conocer un perezoso que estaba brava pero fue chévere porque vimos un perezoso y ayudamos a liberarlo unas niñas del grupo los que podían fueron hasta la victoria creo hasta la victoria y ayudaron a liberarlo y lo soltaron y al parecer esa usa perezosa tenía sus crías y todo y la habían sacado de su hogar oye pero mira que chévere verdad muy interesante sería muy chévere poder acompañar ese proceso y de activarlo nuevamente a una ciencia desde la victoria junto a por bienes y la vida seguiremos en contacto por supuesto y con ustedes con todos ahora una amiga desde Socha y cuéntanos tu experiencia buenas tardes mi nombre es Laura Julia Maya Ojea pues nosotros en la escuela hemos reciclado pero ¿cómo llegó a ser un nivel ambiental? Están invitados especial Están invitados especial la pregunta Bueno pues como llegaste el nivel ambiental y más allá el nivel ambiental defensor de la vida en todas las manifestaciones que fue al conocer el territorio relacionado con el territorio al voltear hacia ellas también montantes así que alrededor están los árboles y pájaros y es un contexto muy hermoso para conocerlo y así para amarlo cuando tú empiezas a vivir aventuras a vivir experiencias con eso que conozcas con eso que está al lado tuyo tú empiezas a amar tú empiezas a defender cuando lo amas y un ejemplo muy claro está en la familia tú amas a tu familia porque ha vivido con ella porque ha vivido experiencias muy hermosas porque la quieres porque la amas porque es tu familia porque es tu mamá porque es tu papá tu abuelo bueno y por muchas razones más pero por supuesto en todo momento como tú la amas tú la vas a defender y tú estás dispuesto a defender entonces así llegué a ser niña o es extraordinaria niña de Xocha ¿cómo se llama tu colegio? mi colegio se llama escena en el superior de Xocha sigue Gabriela Francisco primero que todo te quería mostrar una que era tarea pero se volvió algo muy bonito que mi mamá y yo un día hicimos un carril de la infancia de mi mamá una llanta sin usar unas tablas y una mesa que se rompió de mi infancia y pensábamos botarlo a la basura pero esa tarea ahora es una mesa es inestable pero sirve para apoyar muchas cosas y pienso seguir haciendo cosas así de paso creo que ya no tengo espacio para seguir escondiendo las botellas de mi abuela ay mira qué chévere me parece súper chévere por ejemplo también como lo están haciendo todos ustedes puedan digamos crear eso ya tiene un nombre de economía circular esos procesos desde sus casas no desde sus casas puede crear un proceso de economía circular reciclando ese tipo de mesas por ejemplo que consideramos que ya son de acudra o residuos llantas y muchas cosas más que al final nos sirven para reciclar ¿puedo enseñarle otra cosa que tenemos aquí en la en mi casa? claro por supuesto ¿cómo no? enséñamela es un árbol que queremos hacer un mariposario ¿ah sí? porque funciona voy a apagar la cámara un momentito listo esperamos no te preocupes no te preocupes el mariposario listo ay que lindo pero es ¿qué tan ¿qué tan alto es? como cuatro Gabriel ¿cuánto de alto es más? siete metros y por ahora lo estamos tomando por la cuarentena pero queremos hacer un lindo mariposario ¿y cómo es la estructura? mamá ven yo esto no sé mamá hola me metí hola ¿cómo estás? bueno es que esta casa se llama la casa de la cigarra y está dedicada a los insectos sí porque el que el que respeta un insecto ¿qué te parece este pensamiento? el que respeta un insecto puede respetar cualquier ser vivo ¿verdad? ay si lo amamos primero para cuidar o proteger algo creo que hay que primero amarlo y el año pasado y antepasado nos dimos a una tarea de hacer un mil permiso mi amor un mural con tapas plásticas y conseguimos más de ocho mil tapas y aquí estamos para empezar aquí bajando a hacer el mural y también las tapas para no contaminar el planeta en todo el muro y seguimos recolectando en este tiempo prestamos algunas pero pensamos que para final de la cuarentena ya tendremos todo esto ya listo y y que si me caben las tapas duramos dos años yo salía con una cajita decía tapas aquí tienda por tienda iba pasando pero es que eso es un proceso de mucho tiempo y de verdad mi admiración total es la casa me ha reinicido más por una obra de teatro que inició a mi mamá una pregunta más laura porque como yo tengo problemas ella hizo una obra ¿qué pasó? ¿qué pasó? Buenas ¿me escuchan? se fue el internet laura me ha entrado una pregunta entonces esta casa se hizo por una obra de teatro para bueno yo chillé y quería mostrarte otra cosa quería ir hasta allá pero no podía por allá la cosa que se ve blanca es una pequeña carpa que yo estoy haciendo como un sitio de juegos con cosas también recicladas ¿y qué escondo de mi abuelita? hola ahí sí me escuchan creo que también mi internet está fallando pero creo que ya se mejoró un poquito ¿me escuchan? sí señor ah listo qué pena con ustedes que ahí se me traba un poquito pero bueno ahora sí y otra cosa que quería mostrarte que salvamos de la basura es una exposición gigante es un barco que por detrás tiene historias pequeñas y hermosas historias de nuestra de nuestro país y lo iban a botar a la basura pero lo trajimos no lo dejamos que lo traeran acá y queremos que sea una linda exposición y también este barco se estuvo en la feria del libro el año pasado y unas sillas que también estábamos reciclando que están como rotas que haya un señor nos está ayudando con esas y todo el día estamos recibimos muchas cosas de amigos que las van a botar a la basura y sabemos que tiempo después eso llegará a algún bosque para talar árboles hay que echar esa basura en las llegarán las alcantarillas el plástico y nosotros no queremos que pase eso por eso recogemos todo lo que lo que nos dicen que nos regalan le decimos bueno lo recibimos porque si no lo recibimos para la basura y aparte que se dañan estas lindas exposiciones se meten en las alcantarillas hacen problemas eso es súper hermoso me parece súper lindo eso sí hay que conservarlo mucho ¿sigue Laura desde Socha? Laura ¿o si no, Maite? ¿o si no, Maite? Laura ¿es de Socha o Maite? pues nosotros en nuestra escuela hemos reciclado botellas tapas y llantas con las llantas hemos hecho varias cifras para decorar las parcelas y con las tapas hemos hecho hemos decorado las mesas y hemos hecho sillas y lo mismo hemos hecho con las con las botellas también hemos hecho sillas y hemos hecho cercas me parece me parece muy interesante todo ese proyecto que también lleva cada uno cada uno desde su colegio desde su institución desde su vida cotidiana con su comunidad por ejemplo también conozco un proyecto que se llama Pachamama que trabaja con el compostaje tiene unas pacas compostoras y ya está reciclando en cierto sentido el compostaje 9 toneladas de residuos de una comunidad imagínense es un gran ahorro para muchos municipios y así esos residuos por ejemplo que quedan alrededor de las ciudades no llegarán a los rellenos sanitarios una última pregunta una última pregunta Maite estoy viendo la película de los titanes Gabriela la palabra la pregunta bueno también quería darte gracias por estar y pensaba en mostrar lo que habíamos lo que hemos reciclado pero para luego todo esto re chévere re bacano hay que decirlo así sigue más por allá hay que conocerlo en otros momentos lo conoceremos y hay que una última pregunta usted me pregunta Laura hola ¿alguien está por ahí? creo que mi conexión está fallando hola aquí estoy te escucho te escucho algo más ahí ya los escucho ahí ya los escucho di algo más Gabriela di algo más Gabriela que tengo que hacer algo yo quería que también con como un proyecto que tengamos entre todos que quiero proponer que entre nosotros empezamos con el reciclaje se pueden hacer títeres y como esta es la casa del teatro yo soy titiritera de pronto podríamos reunir algunos niños que ellos con materiales reciclables hagan títeres yo ayudo con eso y entre todos hacemos también como un grupo de teatro reciclado sí eso también es una muy buena propuesta me encanta por ejemplo para poderla hacer entre todos y entre más niños por ejemplo con muchos más movimientos yo aquí estoy salvando un teatrino que estaba que estaba muy mal y lo logré rescatar ya me van a no pero pues ahora todo el residuo por una programación obsoleta es decir desde el diseño este computador en el cual estoy conectado por stringer ya se está dañando porque a partir del diseño ya todo es un residuo apenas tú lo compras de este cojín ya está un poquito se le sale un poquito por acá la espumita digamos que otro ejemplo ya los audífonos están sonando también entonces es algo muy interesante también cómo podemos desde el diseño transformar las cosas última pregunta francisco sí por supuesto bueno nosotros en el colegio nosotros tenemos campestre entonces en esa campestre no tenemos una huerta entonces nosotros llevamos como para plantar y la otra cosa es cuando los niños nosotros pues nosotros como algunas personas comemos paquetes y galletas con esos papeles hacemos vestidos y eso y hacemos pues a ver quién gana pues un concurso ese proyecto también cada proyecto que el día de hoy vi en cada video de cada uno de ustedes me mostró me contó me ha encantado me estoy sorprendido miren que por ejemplo por el chat nos dice Hilda María Moreno wow por ejemplo están sorprendidos Adonay Pierro Cortés muy interesante la charla con estos chicuelos Adonay Pierro Cortés es mi profesor Adonay Pierro Cortés es mi profesor un saludo muy especial para tu prof y para todas las personas que se han conectado durante el vivo ahora sí no sé si hay alguna otra propuesta apreciación como sea última pregunta última pregunta para Laura y para Maite seguimos con ustedes bueno una pregunta es ¿cómo incentivarías al resto de los niños del país a sumarse a esta causa en pro del medio ambiente? pues yo creo que no podemos hacer nada si no amamos y no conocemos eso que queremos proteger yo no puedo decir que yo quiero proteger y cuidar a un perito que acabo de conocer porque no lo he conocido no ha habido y no lo he amado y pues eso ya sea a través de ese amor y esa pasión que tendremos por la protección del ambiente es simplemente eso Gabriela ¿algo más? yo tengo una pregunta ¿cuál es la mayor preocupación de los niños en la ciudad? perdón Gabriela ¿me puedes repetir el final? ¿cuál es la mayor preocupación de los niños en la ciudad? ¿en la ciudad en las ciudades en general? sí frente a la contaminación ah pues yo creo que es grave yo creo que hay muchas posturas porque por ejemplo vimos como los presupuestos participativos en Bogotá fueron los votados a partir de los 14 años en todas las localidades y las propuestas más votadas serán las construcciones viales la infraestructura y pues aparte es un poco lamentable a veces en unos momentos aunque cada opinión es varia pero creo que ha sido muchas de las opiniones que han tenido muchos jóvenes por ejemplo ¿y algo más Gabriela? no señor ¿algo más Francisco para agregar? no no señor aquí está la despedida gracias a todas y todos quienes nos hayan acompañado el día de hoy gracias Francisco por estar acá y contarnos sus experiencias nos veremos en un nuevo programa conversemos con el quijote chao chao feliz noche y no olviden de de cada casa cuidar el medio ambiente es por nuestro futuro ya chao a todos y todas chao muchas gracias muchas bendiciones chao muchas gracias por la invitación chao muchas gracias por el chao chao chao